Música Pues muy bien chicos, preséntense. Bueno, yo soy Carmen Monilla. Yo soy Pablo Ayer. Y yo soy Gonzalo Nebreda. Y somos alumnos de primera bachillerato del Colegio Hispano-Inglés. Muy bien. Y yo soy vuestro profesor, Juan Francisco. Y estamos hoy aquí porque Carmen Iglesias nos ha pedido que sí podemos dar vuestro testimonio de cómo trabajamos en el colegio con este enfoque Flip Classroom, que ya todos conocemos, lo vamos a insistir, en el que trasladamos ciertas partes del aprendizaje a casa para tener más tiempo en el aula, hacer los tipos de actividades dinámicas, como ya muchas veces hemos comentado. Bueno, pues es vuestro primer año trabajando con Flip Classroom, tanto en matemáticas como en física y química. En matemáticas yo no les doy clases, sino que les doy clases a don Daniel. Siempre digo lo mismo, que en el departamento trabajamos lógicamente y en el colegio también de forma coordinada. Y bueno, como siempre empezamos, ¿cuál es vuestra experiencia? Que si estáis contentos, simplemente pues eso, recabar vuestro testimonio. Bueno, como ya dijo, es el primer año que trabajamos con este método y yo al principio no sabía muy bien qué esperar, pero una vez lo instalamos en las clases, yo creo que me ha servido para, por ejemplo, cuando no entiendo muy bien un concepto en clase, pues que se mezclare esto. Bueno, también sirve para, por ejemplo, traer los contenidos ya más o menos aprendidos desde casa y ya puedes directamente pasar a las preguntas en clase o simplemente pues la puedes utilizar como una clase de repaso o incluso al revés, la clase que has dado en el colegio la puedes utilizar para verlo otra vez en tu casa. Yo debo decir que era un sentimiento general, yo creo, de todos, que íbamos un poco expectantes a ver lo que era porque es una metodología nueva y no sabíamos muy bien cómo iba a ser la experiencia y creo que ha sido muy buena en general porque nos ha servido mucho para lo que dijeron mis compañeros que, por ejemplo, estar en clase, atender y aún así cuando llegas a casa reforzar esos conocimientos que al fin y al cabo pues es importante para ir al día con la asignatura y no perderse. Y también dentro de esta forma de trabajar pues creo que una de las novedades importantes ha sido que basamos el aprendizaje en proyectos. No solo hacemos las actividades sino que también trabajamos en proyectos que además nos hacemos en clase. Bueno, queréis comentarnos brevemente cómo lo hacemos, cómo lo llevamos adelante. Sí, bueno, a ver, normalmente cuando se nos presenta el proyecto siempre suele haber vídeos en la web que nos sirven para tener una idea de cómo va a ser y cómo tenemos que trabajar. Entonces es una forma muy fácil para comenzar porque ya sabes, bueno, eso ya sabes lo que tienes que hacer y tienes la guía y bueno, yo creo que salen mejor. Bueno, yo creo que además nos está ayudando a utilizar una herramienta que, a ver, puede no ser divertida para todos pero al menos es útil como es el GeoGebra. Es decir, yo creo que es muy útil, como ves los vídeos, cómo se hacen y luego lo utilizas y yo creo que incluso el GeoGebra puede servir en tu casa para luego hacer comprobaciones de ejercicios como puede ser de tiro parabólico o incluso de gráficas que puedes utilizarlas de repaso, por ejemplo. Pues a mí más o menos me ha servido lo mismo que para Pablo, para cuando estoy en casa poder comprobar ejercicios y no sé, está bien. Y nosotros también creo que siempre digo lo mismo, que la verdadera metodología empieza por cambiar nuestro cuaderno de evaluación y vosotros sois alumnos que vivís nuestro cuaderno de evaluación en el que hemos restado peso a los exámenes en el cole, en todos los departamentos, el peso del examen es el 30% y el 60% en las actividades que hacen en el aula, que creo que ustedes pueden comprobarlo aquí porque muchas veces me han preguntado cuando voy por ahí a ver las charlas, bueno, pero tú cómo consigues que tus alumnas en ese proyecto y siempre digo lo mismo, que cómo es tu cuaderno de evaluación y yo creo que también creo que una de las mejoras significativas ha sido esta forma de evaluarles en el día a día. Y bueno, esta semana están haciendo además dos proyectos, que uno de ellos es en matemáticas el de áreas raras, que creo que es bien, que es un placer sorprendido, esta forma de cálcula rara, y en física y química están haciendo el proyecto Péndulo, ¿no? Muy bien, y bien, sin problemas, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Y bueno, también quiero contarles si creéis que esta forma de trabajar en el enfoque FLIP, pues facilita la forma de trabajar en trabajo cooperativo, si estés contento de trabajar con música en clase, vuestra opinión ahora mismo en el día a día en clase, si queréis decir alguna aportación más. Bueno, yo tengo que decir que lo de escuchar música en clase es bastante, o sea, está bastante guay, porque así no es la típica en la que está todo en silencio y cada uno trabajando, sino como que te anima un poco y quita la seriedad que normalmente sería una clase normal. Bueno, yo estoy de acuerdo con Carmen, porque además, bajo mi punto de vista, el gusto del profesor es bastante bueno y siempre nos pone listas bastante buenas de música y eso a veces te ayuda a evadirte un poco el mundo y concentrarte solamente en los ejercicios que estás haciendo. Sí, yo creo que, como dijo antes, del cuaderno de evaluación, que para nosotros es positivo porque nos resta presión. No vamos al examen con tanto nerviosismo de jugárnoslo todo. Entonces, se tiene en cuenta nuestro trabajo y yo creo que eso nos gusta y nos viene bien también. Sí, sí, yo también te acuerdo. Yo también mi forma de trabajar como profesor ha cambiado muchísimo desde Valgo de esta manera. Yo también estoy muy contento y veo que también vosotros llegáis a objetivos que antes para mí por lo menos eran impensables. Pues nada, chicos, no sé si queréis hacer alguna aportación más. Yo daré las gracias en vuestro testimonio. Yo creo que es importante escuchar el testimonio de los alumnos, como les decía antes a ustedes porque estaban aquí. Creo que los profesores hablamos demasiado y es bueno cederle el testigo a usted. También daré las gracias a Susana que nos ha querido acompañar, pero que en otro acuación ha dado el testimonio y amablemente les ha querido acompañar. No sé si queréis decir algo más. Bueno, yo decir, animar a otros profesores a hacer lo mismo porque creo que a los alumnos les gustará y les vendrá bien. Va a ser positivo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias.